Y dale, dale Bandi, dale, que lo malo se te sale, dale Bandi, dale, dale Bandi, dale, y la Bandi quiere huete, a ella le gusta vacilar, le gusta portacional porque le encantan los billetes, me escribió pa ranguear que ella quiere bailar y en lo oscuro no se ve, eh, eh, quiere que le dé, eh, eh, contra la pared, eh, eh, y en lo oscuro no se ve, eh, eh. Y la Bandi quiere huete, a ella le gusta vacilar, le gusta portacional porque le encantan los billetes, me escribió pa ranguear que ella quiere bailar y en lo oscuro no se ve, eh, eh, quiere que le dé, eh, eh, contra la pared, eh, eh, y en lo oscuro no se ve, eh, eh, eh. Y la Bandi quiere huete, eh, 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 eh. Y la Bandi quiere huete, eh, 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 eh. Eh, 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 eh